...nosotros para el club es un día muy grande hoy... ...y muy emocionados y orgullosos de tener este bagaje... ...y de tener a José Prendes con nosotros... ...y con la capacidad de recibir este homenaje... ...y de disfrutarlo con toda su familia. Ha sido emotivo ver a tantos veteranos venir aquí... ...el sentirse reflejados y representados por alguien... ...que ha pasado por el club y que todavía mantiene viva... ...esa llama del esportinguismo... ...y ojalá continuemos con estos reconocimientos... ...durante mucho tiempo a la historia del club... ...que es lo que verdaderamente nos da valor, sentido... ...y en esa tradición que la continuemos hacia el futuro. El Taño que era una figura muy valorada en los clubes... ...lo que pasa es que poco a poco fue cayendo en desuso... ...entonces nosotros cuando tuvimos constancia de esa figura... ...quisimos recuperarla un poquitín y el hecho es eso... ...recuperarla, ya hasta ahora lo hicimos con Molinukut... ...a su fallecimiento fue Germán y ahora por el fallecimiento... ...fue Prendes y como dijo él, esperemos que tardemos mucho tiempo... ...en volver a reconocer a otro jugador. A él esto es un reconocimiento que es un, como se dice hoy... ...un subidón, entonces estamos toda la familia muy contentos... ...él también, él es un gran aficionado... ...no es solo un exfutbolista, sino que su pasión es el fútbol. Estamos muy contentos porque no esperábamos... ...bueno, esperábamos un acto más sencillo... ...y nos ha sorprendido, se ve que el club se ha volcado... ...y él mismo está también, bueno, no esperaba... ...le pregunté yo hace un momentín cuando íbamos hacia adentro... ...qué te ha parecido y me ha dicho, bueno, estoy asombrado. ¡Gracias!